Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y regresamos a la isla Tacaño donde teníamos aquí un parque en ruinas y ahora mismo lo tenemos petado de gente mira, dos millones y pico tengo aquí Tengo que soltar más dinosaurios, conseguir un fósil de carnívoro en una expedición ya podemos lanzar expediciones desde aquí ahora que tenemos aquí la gran atracción Metal Inverhaiden cuya salud podría mejorar un poco más si le diéramos un poquito de atención médica no le hace falta al parecer vale, pues lo que voy a hacer aquí no quiero meter más población vamos a soltar un par de Dilophosaurus extra por aquí ¿cuántos tengo? espérate antes de decidir cuántos suelto hay tres venga, así podemos soltar un un quinto me gustaría ir haciendo algún otro recinto porque me molaría tener Taurosaurus, por ejemplo Estiracosaurus también hemos ido preparando no veo el helicóptero aquí así que imagino que la expedición ya la mandamos a algún sitio donde hubiera carnívoros entonces podríamos ir preparando el sitio de las girosferas porque esto podemos construir hasta aquí justo vale, eso está diciendo porque si no podría hacer dos sectores pero no, creo que con uno será más que suficiente antes de ir a los fósiles voy a ir mandando a la siguiente expedición yacimiento completado no se han descubierto nuevos fósiles supongo que hay una diferencia entre agotado y completado supongo que un agotado todavía podrán aparecer fósiles nuevos si descubrimos nuevas especies a ver que tenemos a Benedra Correx que nos queda poco para completar su genoma y aquí de Ceratosaurus que lo tenemos completo estos los mandamos a Portugal claro porque si no teníamos miedo de que se agotara pues solo tiene Ceratosaurus del cual ya tenemos todo el genoma ok entonces el asunto es me molaría tener por ejemplo un recinto de de raptores sobre todo porque vamos a excavar de Inónicus y demás pasa que este sitio es enorme es muy grande como para solo un recinto de raptores a lo mejor podríamos aprovechar y aquí hacer dos recintos lo que pasa que hacer a ver claro puedo hacer un recinto aquí y luego aquí poner edificios de comida y demás porque si no va a ser problemático yo creo que si es una buena idea hacer un recinto de raptores aquí y luego ir poniendo aquí sitios de comida y de diversión y tal y cual aún así voy a tener que ir quitando algunos árboles aunque dejaré bastantes pero hay demasiado hay un alimentador que necesita ser reabastecido ahora veremos cual a ver este vamos a ver cómo van los otros este va bien este va bien este ya lo hemos visto hace un momento que va de puta madre los dinosaurios están listos para ser soltados te voy a decir lo que pienso tú y yo formamos un equipo alucinante y estas cosas seguirían dando unos unos buenos ingresos joder 22.000 pavos macho espérate que podemos aumentar el personal brutal hostia y ya está petado otra vez que cojones me estás contando pues nada espérate que eso no lo he visto yo aquí y seguro que me pasa lo mismo ya está y este está a tope vale esto no puede mejorar más hay que hacer otro entonces no vale ahí se ha actualizado la cifra pues sí pues sí lo tenemos esto a tope míralo vale habrá que ir prestando la atención a eso porque claro eso nos va a hacer subir fíjate la puntuación porque la capacidad es uno de los problemas que estaba teniendo nuestro parque lo voy a aumentar otro poco más porque iba a llegar enseguida al tope laboratorio y creación jamón pero si no tengo ningún otro dinosaurio vale nos han dado ya la taiga vamos a ir poniéndoles ya las las mejoras aquí si es que va a hacer no sé si realmente es bueno da igual coriutosaurus uh ya tenemos algo de parasaurolophus hay que seguir mejorándolo vale joder hay mucha gente mucha gente estos restaurantes están más o menos optimizados pero aquí no viene nadie ahora mismo uh qué poco rendimiento ¿no? bueno vamos a mantenerlo así esperaba yo que teniendo el tiranosaurio al lado fuera mejor la cosa este está casi a tope vamos a aumentar la capacidad podemos ajustar mejor esto no parece no está en su precio justo en cuanto aumentemos un poco más lo que haya por aquí yo creo que el tiranosaurio puede con un compañero bueno no sé qué decirte la socialización está muy a tope parece que vive mejor solo tiene suficiente espacio desde luego tiene tantos árboles como aguanta con comodidad que no son muchos tiene dos árboles ahí voy a poner otro arbolito voy a poner un par de árbolitos a ver si no son demasiados todavía podemos poner un poquito más por dejarlo un poco más cuco ¿no? el sitio aunque sea incluso por ahí detrás ¿sabes? que no están realmente aquí dentro ay mira si le parece genial tener árboles lo que no aguanta es que haya poco lo que quiero es poner un poco más de árboles ahí y quitar estos que son los que están en el puto medio eso también sí no voy a ponerlos en mitad del mirador pues sabéis que haya unos cuantos árboles aquí y allá y el espacio grande del centro siga estando abierto hostia pues sí que tenemos otro rex aquí listo para soltar pues nada lo soltamos y que se mate madre mía esto es una buena inversión chicos ya está socializando más de lo que quiere igual no fue una buena idea igual no lo miré yo también como debería haberlo mirado su comodidad va bajando y no es un espérate está subiendo no no debería estar subiendo de hecho debería estar bajando la de este sí 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 no no se aguantan eh cuídate que sé dar uno de ellos y llevarme al otro lado o dejar que se maten que me dará más no sé no tengo centro de la uc ah sí sí lo puse aquí qué cojones vamos a sedar a ese porque si no van a empezar a darse de hostias ya de hecho me preocupa que la comodidad baje demasiado rápido se empiecen a dar de hostias antes incluso de de que lo consigamos sedar que hay en la vista de gestión aquí ah sí fósiles voy a pedir otro contrato voy a pedir un contrato de ciencia que no tenemos nada hecho de ciencia aquí tres palabras contrato tú sí y vamos a echar un vistazo a las misiones todavía no las he desbloqueado pero quiero ir viendo que me van a dar no me lo pone aquí pero si aquí había otra vista en la que lo podíamos ver aquí estudios de confinamiento sí esto realmente es el que más me interesa aunque estas dos especies las quiero sacar pronto sacar especies siempre es importante hacerlo rápido han empezado a sacudirse nada hemos conseguido sedar a la otra una bolera de puta madre dame un segundo porque se han llegado a dar un par de hostias vamos a curar a este antes de que de que haya problemas el asunto es donde me llevo al otro igual tengo que hacer un segundo recinto de rex aquí y comerme algo del espacio que dedicaría si voy a hacerlo comerme algo del espacio que le dedicaría normalmente al al recinto que quería hacer de giroesferas para tener un segundo recinto de rex ah que cojones ya iba a decir y estaba diciendo por qué no me deja construir esto como es debido ah sí porque lo estaba curvando de alguna forma no le he pedido yo que curve nada pero lo debía de estar activado sí sí que lo está y se cambia con el espacio vale siempre hay que dejar un poquito de espacio en el borde aquí y allá precisamente para las subestaciones vale aquí he dejado un tramo recto aquí probablemente pondremos galerías de mirador en vez de un mirador grandote eh tengo que hacer dos cosas lo primero el sistema eléctrico lo conectaremos luego vale no, no me lo conectes aún por el momento estoy haciendo subestaciones independientes por el momento estoy haciendo subestaciones independientes el cercado el cercado vale vale el asunto es que necesitaré más energía ¿no? voy a hacer otra central eléctrica grandota vamos mediana voy a hacer por aquí detrás porque una central eléctrica no me preocupa mucho que esté accesible digamos fácilmente a a los visitantes si hay que ponerle camino que si no 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 llegan los empleados al curro y ya va a haber que ir moviendo a este antes de que se me muera de hambre hablando de lo cual hay que poner ahí dentro aparte de una puerta no este no este helicóptero no cojones los de transporte aparte de una puerta hay que ponerle agua y un alimentador y luego ya le ponemos galería le ponemos el centro de creación centro de creación no sé si le pondré ahora que lo pienso no veo una necesidad un par de galerías puede que sean una buena idea iniciando tránsito de activo que da espacio sin pero en fin que tenga un poquito de privacidad fíjate que raro resulta a veces los caminos rectos tío vale vale va a haber que ir pensando en hacer una estación de de monorail y tenemos mucho dinero nos dieron ya la bolera hay que hacer una ah mierda no cabe ahí no cabe aquí oh no no me cabe de verdad no cabe tío espera que pueda ajustar más el camino al al otro lado si es preciso nada pues la pongo aquí voy a tomar tortura el activo ha sido entregado el camino pues vamos a poner otra estación aquí curva demasiado brusca el problema es que no si la curva se me va a ir fuera de de la zona edificable ¿sabéis? claro aj es un poco coñazo el hacer las las vías del monorail ¿cómo que ha obstruido? es que tiene que ser de una longitud mínima tócate los huevos ala venga ya qué ganas de tocar las pelotas le voy a poner una subestación que la pondré aquí detrás no puedo poner el cableado por ahí detrás pues nada así va se me escapan los dinosaurios ¿dónde? este tiranosaurio es un peligro para los visitantes coches todavía no se me ha escapado pero si ha reventado la verja vamos a la reparación gracias a lo que has conseguido podremos hacer avanzar nuestro trabajo en la división de ciencia de nuevo este no tiene camino ni subestación no se me ha escapado no se me ha escapado voy a engancharme ahí vale pues entonces voy a hacer el sistema de monorail completo voy a ir haciéndolo por aquí detrás sabes que no moleste pero no sé si me va a caber una estación por aquí estaría genial poder poner una estación en algún sitio por aquí justita creo que se ha escapado el tiranosaurio no porque es un peligro para los visitantes entonces aparte de por ser un tiranosaurio si ya está reparada la verja ahí está tiene su alimentador tiene su tal y está con vida esta belleza necesitará un nombre madre mía que negra me ha salido con el patrón de este mola un montón contrasta muchísimo con el paisaje eso sí esto es color para la isla muerta me parece bestial la verdad amenaza de dinosaurio donde como cuando porque otra vez peligro para los visitantes pero porque está de puta madre ah es que hay visitantes ahí dentro vaya una vaya siempre es un placer trabajar contigo o sea que hay gente que se ha metido cuando la valla estaba rota ¿sabes? vamos para allá a ver si podemos abrir la verja y que salgan vaya una panda de comemierda se los tendría que comer el tiranojaurio entonces voy a tener que ir allí voy a tener que abrir la verja y esperar que esta gente salga pero el tiranojaurio no míralos más lejos no pueden estar creo que se ha comido a alguien contacto denegable esto que le estoy disparando en medicina en realidad no no creáis que le voy a sedar ni nada de hecho ni siquiera creo que le pueda alcanzar esta distancia parece que no a ver dónde están los visitantes que quedan si es que queda alguno pero no parece que estén viniendo para acá casi estoy utilizando esto para calcular la distancia a la que lo tengo pues nada voy a salir retomando el volante porque si no mira lo que pasa claro ve la puerta abierta y va a salir queda gente aquí dentro tío no parece pues nada o sea es que la gente es gilipollas sabes pero vamos es que es algo que pasaría en la vida real que esté abierto a la cerca del rey si cuatro imbéciles digan hostia vamos a entrar a verlo no me digáis que no es algo que podría pasar en la vida real todos lo sabéis todos además todos conocéis a alguien que lo haría o incluso quizá alguno de vosotros mismos porque oye puestos a pensar y dice venga muerte por tiranosaurio se me ocurren peores formas de morir y francamente tenéis razón hay peores formas de morir puestos a morirnos muerte por tiranosaurio no está mal ah y me dice que obstruido por el centro de tormentas supongo hala gordeamos el centro de tormentas de alguna forma esta no es una curva demasiado brusca vale pues aquí habrá que ir abriendo algo necesito hacer una bolera vamos a ver cuáles son las zonas en las que más entretenimiento quiere la gente aquí la peña se aburre infinito pasa que no me cabe una bolera aquí también bueno puedo poner una bolera aquí en el medio la gente se aburre en mi puto parque bueno aquí no tanto por algún motivo debe ser súper divertida la estación pero si hace falta entretenimiento pues vamos a poner una bolera por aquí me molaría poder desplazar edificios sin tener que que tirarlos bolera no me cabe la bolera por ahí hostia me cabe la bolera aquí abajo puedo poner una aquí y otra cerca del no pero es que no la voy a tener que poner aquí estos no sé si van a llegar digamos si va a tener el efecto que quiero pero es que si no le va a pasar a estos y esto tiene mucha más atracción digamos que lo otro así fósiles y eso espérate primera expedición hostia para cuando hagamos estiracosaurus van a ser del pepote vale entonces estiracosaurus y demás van a estar en el sitio de las girosferas cuando las pueda hacer que todavía me va a llevar un rato creo impresionante lo de ese contrato no ha pasado desapercibido esto todavía no lo puedo hacer es una pena que no puedo hacer esto porque ya había uno aquí pero claro hay que hacer sacrificios al principio y con esto pasa lo mismo requiere una investigación pero supone que es una investigación que debería tener disponible ya aquí o a lo mejor es que aún no me la han desbloqueado vamos a ver oh no espérate espérate que ahora tengo dos equipos sabes pues sacamos el tercer equipo de investigación y a lo mejor con los tres equipos ya puedo hacerlo puntuación instalación está subiendo por el mero hecho de haber hecho una bolera y eso que todavía no le hemos ajustado los precios 10 bolos hostia la gente está dispuesta a pagar todo lo que les pongamos vale cuando se vaya llenando veremos si necesitamos más pide más entretenimiento a la gente por aquí va de puta madre ya la diversión no tiene fin y aquí habrá que hacer algo que sea divertido que más quiere la gente aquí tienen comida y bebida a pesar de que tiene un restaurante aquí estará lleno no no lo está entonces qué queréis macho porque desde luego beneficios genera hay que ir haciendo ya el siguiente menú ya sí parece posible ok ok ahí tenéis vale ir a fósiles eso significa que la expedición ha regresado y por lo tanto los mandamos otra vez de vuelta venga dentro de poco podremos hacer ya parasaurolophus que son que son muy bonicos y dan pocos problemas lo que a mí me gusta en los dinosaurios que sean bonicos y den pocos problemas sobre todo esto último vale va a haber que ir haciendo un cercado grandote aquí pero hay que dejar aquí sitio para edificios vale voy a dejar sitio en medio por si quiero hacer otra estación eléctrica por ejemplo y aquí sí en general voy a dejar sitio para subestaciones y hostia no voy a cerrar este lado tanto voy a dejar algo de espacio aquí atrás por si quiero poner más plataformas mirador o algo aunque en teoría el tema de las ciroesferas imagino que que me permitirá tener les voy a dejar un hueco así para tener un camino esto lo voy a conectar aquí imagino que el tema de las ciroesferas uy está cerrado de forma un poco tonta imagino que el tema de las ciroesferas tendrá un alcance determinado quizá tendrá una autonomía X vale puerta y ahora electricidad en su estación la voy a pegar ahí el tendido hay que pasarlo por aquí dentro no obstante la subestación aquí le voy a pegar aquí también no me importa pasar el tendido por el medio ya hemos visto que no da problemas así no me donde hay una amenaza de dinosaurio que pasa se han vuelto a colar visitantes que les den por el culo tío si hay gente aquí dentro ya es su puta culpa míralos a que coño pinta aquí gente da por culo más diversión para los visitantes pelea de gladiadores no francamente que les den por el culo me comen los huevos que coño pinta esa gentuza aquí si no sigues las instrucciones de seguridad en mi parque pues al pozo instrucciones de seguridad número uno no se meta en el recinto de los dinosaurios si encima es el recinto de un tiranosaurio estabas buscando esos problemas te recomiendo encarecidamente que te plantees este contrato si más chungkingosaurus ¿por qué no? total no es que den problemas ni nada venga dame electricidad ¿cómo está la cosa aquí? coritosaurus aquí no hay anquilosaurus ni nada ¿no? sí sí que ah no solo hay chungkingosaurus vale si no tengo anquilosaurus no me preocupo de la población porque todos estos aguantan una buena población bueno los triceratops ya están un poquito al límite me la juego igual si suelto un chungkingosaurus más no me corre no me corre prisa de todos modos soltarlo imagino que el rex ya se ha merendado no todavía no se ha merendado a todos los visitantes porque todavía queda mira aquí podemos poner una galería mirador que vea todo este lado y luego aquí un par de plataformas una aquí que mide hacia acá y otra aquí que mide hacia allá el tema de las girosferas ya iremos viendo cómo va voy a poner el lago en el medio sabéis una lagunilla así bonita un poco irregular que parezca un poco más natural y habrá que poner alimentadores eso ya veremos qué tipo de alimentadores ponemos en función de los dinosaurios que vayamos a ir soltando habrá que quitar bosque mejor vale aquí probablemente dejé una manzana digamos en el medio con algún camino por aquí y aquí un par de edificios aquí otro par de edificios pero por ahora no me corre una gran prisa porque está obstruido por la forma de la no debería ser un problema la curva de la esta si mirando hacia el otro lado sí que me deja pero en fin lo pondré la pondré más recto hostia se ha cortado el cable o más fácil aún de hecho pero ya lo hemos hecho más veces además así la podemos tener en el ángulo exacto que nos dé la puta gana ponemos la plataforma primero y un poco menos alcance de lo que pensaba espérate a ver si la subestación me va a molestar me va a molestar un poco ahora pero bueno la podemos circunvalar vale no da problema ahí podría estar haciendo curvas pero bueno este mirador no obstante si que queda tomar por el culo pero claro ya no puedo poner una ya no puedo poner allí más más estaciones de monorail reabastecimiento en camino vale todavía puedo mejorar la puntuación de instalaciones vamos a ver qué tal va la bolera ahora que lo pienso vale todavía no han petado apagón detectado ya decía yo que tenía que haber algo para que me subiera el coste eléctrico el primer coche está yendo para allá vamos a mandar al otro coche confirmado para que me reinicie esa estación ok investigación sí se me va la olla pues nada vamos a ir investigando la genética ataque defensa resiliencia esperanza de vida me interesa defensa y esperanza de vida ataque y esperanza de vida ataque y resiliencia ataque y defensa esperanza de vida ataque y resiliencia pues hala medio millón de dólares por minuto macho estamos estamos nadando en el dólar hay una infección quien está infectado tú lo estás este equipo de guardas está regresando a curar de qué estás tú no eres estrutiominus de qué estás micotoxicosis es algo de hongos es la segunda investigación de salud que teníamos aquí ya la hicimos preventivamente buena cosa fue que lo hiciéramos visto lo visto vaya ocupa un poco más de lo que siempre pienso tío y queda menos espacio aquí para para tiendas de lo esperado es que es puto inmenso la mierda esta como ruge los putos tiranosaurios siempre puedo quitar un trozo de aquí de aquí bueno pues nada esta parte está oficialmente abierta al público a una mala podríamos mover esta subestación más para acá y poner un poco más recto esto y meter una galería pero no creo que encaje muy bien el asunto es cuando podamos poner el centro de girosferas que lo pondré aquí lo más probable aunque ya habrá que ver lo que ocupe pero vamos imagino que aquí lo podré poner entonces aquí mejoras voy a querer aquí velocidad incubación los herbívoros grandes tardarán mucho índice de éxito solo una vez creo prefiero capacidad es un espacio muy grande y además la mayoría de los genomas que voy a meter aquí los tengo bastante completitos porque tengo problemas eléctricos aquí debería tener electricidad de sobra es porque justo me acaban de reiniciar la central o que o porque de verdad he aumentado tanto la carga vale pues como voy a acabar poniendo aquí otra central eléctrica de todos modos porque aquí voy a poner otro otro cercado del copón a ver es posible que me bastara simplemente con con sustituir la mediana por una grande pero en fin digo la pequeña con una mediana o te ver vale expediciones es una pena que no se puedan automatizar todas estas cosas porque se pierde una cantidad de tiempo principalmente cuando estás construyendo claro al estar diseñando cosas es cuando no estás atento del resto de movidas también tendría que abusar un poquito más de este menú que me llevo un poco más de un lado para el otro vale pues vamos a empezar a incubar cositas aquí podría hacer un par de chungkingosaurus y a uno ponerle la dureza de piel bueno ya que estoy se la pongo a los dos vale los voy a hacer que sean distintos viabilidad 54% tengo más 20 igual espérate igual me importa un poco menos la velocidad de incubación al menos hasta que no tenga saurópodos y voy a tardar en tener saurópodos saurópodos son los cuello largos vale para el que se le esté preguntando porque más de una vez estoy usando los términos algunos términos técnicos aquí y allá tampoco demasiado pero bueno que lo sepáis no me hace falta ninguno de estos voy a ponerles el ah este no tiene el del tiburón al estiracosaurus le quiero hacer amiguito también vale ya se ha terminado la dureza de piel la central eléctrica nueva es justo el aspecto que no podemos controlar y hemos de aceptar de estas criaturas algunas tienen deseo de cazar que pasa hay alguien comiendo cabras pero imagino para que me lo estés diciendo es que están cazando vale como veis por lo general intento hacer las defensivas primero porque son las que dan menos problemas a ver aquí la gente tendrá hambre digo yo no no tienen tanta hambre es una ventaja de que el parque esté ahora todo interconectado necesito hacer refugios de emergencia hostia pero primero vamos a hacer algo de comer si no tienen tanta hambre va a estar con un restaurante de comida rápida sabes no voy a hacer un puto restaurante de verdad bueno no espérate no le voy a pegar al camino he estado pegando cosas a los caminos me doy cuenta ahora de que claro en algún momento querré ensanchar los caminos bueno de todos modos habrá que ajustar cosas cuando así lo haga pero de hecho ya estoy en el nivel en que podría ensanchar todos los caminos tengo 10 millones y pico de pavos sabes estoy nadando en dinero se me ha muerto un dinosaurio ¿dónde está el cadáver en resumen en resumen ni yo lo habría hecho mejor un corito saurus bueno los coritos saurus que hicimos aquí pero por mantener la seguridad en Isla Tacaño vas a recibir además una recompensa anda que guay gracias hombre que majo eres que Dios te lo pague con hijos toros saurus lo vamos a soltar tal cual ya mola mucho alimentadores hay que hacer bastantes aquí de momento voy a hacer los normalitos y luego tendré que hacer de los grandotes de los altos el cadáver lo están recogiendo ¿no? sí sí que lo están recogiendo el tránsito ha comenzado pues venga esto habrá que verlo ¿no? el estiracosaurus bastante espectacular como veis otro ceratóxido como el terceratóxido como el propio torosaurus que vamos a soltar luego este es el primero que hago de los que de los que sacaron de DLC gratuito de los que salen en Jurassic World necesita amigo es aguanta mucho pero necesita amigo lo estamos creando no obstante no va a tardar hay otro muerto hay una conexión rota ah un chungkingosaurus hostia espérate que no se nos haya quedado solo el otro que hay aquí creo que le hice un tercero precisamente por si acaso obteniendo activo y si no lo muevo al otro lado socialización todavía vale que pasa y otro si vale cuando uno de estos dos se muera al otro me lo llevo al otro lado y ya está entonces aquí es que hay una conexión rota esto no conecta con su subestación ya está vale 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 de verdad me falta algo de energía como es posible vale que no dejo de crear cosas pero aquí hay electricidad no utilizada hay un apagóncito por eso hay que estar pendiente de la energía esta central está de muchos apagones no me gusta ahora que vuelvas reabastece eso si me sigo dando problemas lo que haré será jubilarla bueno esto habré terminado las investigaciones que tengo libres la adn de codritosaurus y de parasaurolophus avanza despacito pero avanza bueno vamos a soltar el estiracosaurus ya antes de que se nos ponga nervioso el otro vale pues vamos a gestionar que necesitamos aumentar la puntuación de instalaciones creo que lo mejor para eso es que hagamos de una puta vez refugios de emergencia y creo que este hueco es perfecto para poner uno aquí y luego nos hace falta uno aquí creo yo ya que tenemos un puto tiranosaurio sabes tenemos este de aquí que nos cubre esta zona y más adelante habrá que hacer uno aquí que de hecho lo voy a ir haciendo ya porque total que problema no le da a tiempo al pop-up así que tengo que ir manualmente torosaurus otro mítico este salía en el mundo perdido si hay algo más verdecito creo como veis la cresta es más estrecha pero más larga ya lo creo estos alcanzan un tamaño mediano y les gusta comer helechos ya estamos sacando compañero todos estos son dinosaurios relativamente sociales voy a sacar un tercero incluso y quizá debería sacar este último o coritosaurus no se puede que por el momento esté bien como está la cosa tampoco quiero llenarlo de población aunque hay mucho espacio aquí es un recinto muy grandote todos están cómodos ¿no? de bosque los chungkingosaurus también los estiracosaurus están bien podría hacer otro estiracosaurus a ver cómo mejorar la puntuación de instalación aquí van bien de visibilidad de puta madre de protección de puta madre a hora de comida aquí tienen hambre y sed tienes un restaurante aquí vamos a ver si aquí claro esto no lo hemos preparado voy a poner uno más porque este no tardará en llenarse punto bueno aquí era 61 que lo recuerdo yo ves mira era 340 era lo que tenía o 320 con un solo personal hay que aumentarlo vamos a soltar el torosaurus que el otro está solete a ver tienen sed os hago un bar eh aquí ya no tanto vale entonces vamos a dejar que esto vamos a dejar que eso se se estabilice a ver a ver si me cabe aquí un centro de protección contra tormentas no me va a caber qué pena me tiene que coger espacio aquí me cabe bien porque esa clase porque esa clase de cosas instalaciones de seguridad y tal son las que sí que las que sí que me estoy olvidando un poco de ellas esta no tiene subestación porque debe pillar justo en el medio de varias zonas justo no alcanza qué más esto está protegido contra tormentas todo aquí la gente quiere algo aquí quieren bebida y comida cómo está este restaurante joder colega cómo coño pueden querer comida y bebida si tiene un restaurante aquí al lado iré aumentando los caminos a ver si es que no llegan o algo yo qué sé tengo algo para ti si es que ni siquiera sé de dónde sacarme triacantosaurus vamos a cogerlo yo lo sabes de puta madre con esto de este recinto nos podemos olvidar por ahora los tiranosaurios van de puta madre los dos genial regresamos a la vista de gestión aquí van bien de compras aquí no aquí no hay nada de hecho para comprar sí hay una tienda de juguetes pero están pasando de ella da dinero no necesita dos personal pero da dinero cinco mil pagos de beneficios podría ser una tienda de ropa lo que pasa que luego será como que nos queda muy lejos somos una panda retrasados así poner una mierdecita de camino tonto así les ayuda a llegar más fácil al restaurante más victorias en combate dos de cuatro pues ya sabemos cómo vamos a hacer eso a metaling berheiden le vamos a volver a soltar ceratosaurios voy a incubar dos pero le sacaré uno y luego el otro busquen el atuendo perfecto en la nueva tienda de ropa vale hemos llegado a las tres estrellas desbloqueada la siguiente isla isla angosta planifica minuciosamente tus instalaciones bueno cercados reforzados la verdad es que ahora mismo tenemos tiranosaurios y con un acero pesado electrificado nos está yendo de puta madre pero claro eso no bastará contra algunas de las otras cosas que vamos a hacer en el futuro aunque bueno es verdad que este cercado se nos ha roto una vez producción de electricidad costosa hostia que putada bueno por eso nos vendrá de puta madre el hormigón porque no gasta electricidad hostia le da aire a la isla directamente bueno le echamos un vistazo a la isla pero voy a volver a donde estaba y que aún tenemos que mejorar las cosas tres estrellas no es lo bastante bueno para mi espero que esta no empiece en pérdidas la isla entera me transmite malas vibraciones el instinto suele ser bastante acertado cuando se trata de dinosaurios gran parte de lo que ocurre en las islas se mantiene en secreto por necesidad si pero creo que esto es otra cosa están muy oscuras demasiado aislado como si alguien estuviera reuniendo todos los ingredientes de un desastre ve con pies de ploma ya veo lo que estoy viendo venir lo que me van a pedir aquí lo estoy viendo venir pero de lejos de lejos es que encima oscuras ese escenario de peli de terror no sé que se llevaban entre manos en esta isla pero no me da ninguna sensación de atracción turística vas a tener mucho trabajo que hacer el espacio de construcción es limitado y hay unos elevados gastos de mantenimiento te recomendaría invertir en algunos dinosaurios superventas pero esos también tienen sus complicaciones no se puede confinar así a la naturaleza porque ella se adapta busca puntos débiles los encuentra y saca partido de ellos no a veces sino siempre esta isla está a mundos de distancia del paraíso de dinosaurios de jamón y si las cosas salen mal a mundos de distancia es donde mejor estaríamos vamos a garantizar cien por cien que va a salir con éxito porque voy a sacar un tiranosaurio y en eso se va más de la mitad del dinero que nos han dado no hay un alimentador pues el asunto es que coño estaban haciendo en esta isla joder es muy 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 angosta solo vamos a poder poner tres cercados aquí esto es para una plataforma vale para poder ver a lo largo aquí podemos poner otro no podemos poner tres cercados pero vamos a estar muy limitados en ese sentido aquí pondremos cosas como una por ejemplo otra estación eléctrica lo demás que tenemos muy poco espacio para da igual me importa el tema del me gustaría tener un centro de investigación a ver que dinosaurios nuevos hemos sacado aquí un aquí cefalosaurus el único nuevo que veo aquí más paquicefalosaurus mayasaura todavía ni lo hemos empezado chasmosaurus no está mal otro ceratosaurus digo otro ceratopsido bastante parecido al torosaurus la cresta más rectangular de hecho creo que era el chasmosaurus y no el torosaurus el que salió en un mundo perdido paquicefalosaurus me pregunto si saldrá en la versión real digamos del paquicefalosaurus o la del mundo perdido en el mundo perdido se veía uno que era chiquitito anda cámarasaurus otro sauropodo de puta madre quiero empezar a investigar esta formación entonces aquí cámarasaurus y brachiosaurus un poco de todo diplopis y brachiosaurus para saurolofus mira aquí hay uno nuevo ah pues no solo ceratosaurus holacantus mola nada por áfrica ni por australia cintaosaurus ya lo teníamos descubierto pues bueno hay alguna cosita nueva principalmente el paquicefalosaurus el camarasaurus y el chasmosaurus pasa que esta no es una buena isla para ir a por los sauropodos diría yo vamos a ir aquí vamos a ir viendo si vamos no 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 para qué voy a debería intentar sacar hostia pues no lo sé no sé cuál sería una buena idea vamos a por los deinonicus no creo que sea una buena isla de todo pero bueno para el sauropodos ya va a ser para el sauropodos ya va a ser viable creo que aunque tenga poco poco espacio tengo que hacer un centro de investigación porque tener más centros de investigación es lo que me desbloquea más investigaciones es que es así de sencillo aquí no me cabe voy a hacerlo aquí detrás aunque tenga que hacer otra subestación porque tengo que meter más edificios entonces le pongo una subestación y ya está de hecho si la subestación la pongo justo aquí me debería cubrir el resto de la zona vamos a vamos a vamos a ver si el tiranosaurio ya ha salido no aún no nuevo genoma viable para saurolophus este parque perderá dinero ¿no? justo vamos a ir pillando contratos voy a coger el primero de ciencia hay un nuevo trabajo disponible y conozco a la persona idónea para él sencillo ¿qué me vais a ir dando aquí? carnotaurus de puta madre pantano sucomimus mola sucomimus tenerensis esto ya sé que nombre le voy a poner gestión de necesidades atracción estrella aquí me van a dejar hacer bares ya propiamente dicho pruebas de campo hormigón electrificado central eléctrica grande eso es la butel investigaciones nada disponible por aquí por allá más tratamientos y mejoras de edificios tratamientos son la clave virus de la viruela aviar intoxicación por amoníaco virus de la rabia y garrapatas a saco a por esos les había enviado ¿a dónde les había enviado? a por deinonicus ¿verdad? aquí pues venga no me gusta nada la cresta esa que les han puesto ¿por qué les han puesto una cresta a los putos deinonicus? ya os lo dije que el hay mierda lo que pasa así no cumplo la misión el deinonicus en realidad era lo que lo que en esta serie es el velociraptor de hecho en el libro de Michael Crichton no eran velociraptores lo que había en el parque eran deinonicus pasa que el nombre de velociraptor es más conocido y suena más molón y bueno a algunos se le estará preguntando pero si la CH esa se pronuncia como una K un sonido fuerte no es deinonicus aunque eso es lo que yo decía de crío a ver esa clase de cosas hasta que no te las dice alguien que las sabe pues no las sabes tú nunca os sintáis ignorantes por esa clase de cosas todo todo lo que hay que saber hay que aprenderlo primero faltan sitios para comer pues os voy a hacer un restaurante de comida rápida aquí al lado del tiranosaurio para que os entre para que os entre el hambre cuando lo veáis devorar ya está el tiranosaurio ahora va a empezar a a dar beneficios la isla super rápido ya lo veréis madre mía no se espera ni a que se abra esto queda brutal a la luz de la luna no es suficiente pradera hay que quitar árboles está así a su gusto majestad sí de puta madre tiene agua tiene carne tiene de todo lo que necesita las investigaciones se acaban de completar las tres voy a ver si me traen un fósil de un herbívoro pequeño vamos a mandarlos aquí hay fósiles que además me resultarán útiles vamos a investigar antes que hacerlo otro el otro tratamiento médico he dicho el otro tratamiento hay que no tengo pasta estoy en la puta ruina centro de fósiles dime que haya luego que vender de puta madre un reño aún así voy a priorizar la investigación de ADN vamos a dejar un poco paradas esas investigaciones por ahora las podemos siempre hacer desde uno de los parques que nadan en dinero ahora que lo pienso bueno al momento tenemos solo un y aún así fíjate con solo un dinosaurio potente ya ganamos dinero vamos a hacer algo de seguridad que me da a mí tenemos un trabajo que podría interesarte me da a mí que va a ser muy importante la seguridad en este parque tenemos que seguir buscando más dinosaurios que podamos domesticar bueno para ser más exactos que podamos poner en vías de domesticación la forma en la que podremos controlarlos será dejar que se controlen a sí mismos su jerarquía natural eso implica que necesitamos más muestras esta expedición puede ayudar vale ya me han dejado aquí la cerca de hormigón va el muro de hormigón realmente lo que voy a hacer aquí es una cerca de acero pesada sin electrificar en la que puede ir metiendo algunos dinosaurios más o menos controlables aunque no sé exactamente qué es lo que quiero hacer ahora que lo pienso me gustaría poner herbívoros aquí en una grandota a lo mejor puedo poner algo chiquitín no le pasa que claro aquí no me cabe ni un centro de creación jamás aquí tendré que poner un hotel y aquí acabaré poniendo cosas de bares y demás para este cercado podría poner aquí un caminito por ejemplo por aquí y aquí una plataforma que me vea buena parte de esto y podría aprovechar todo ese espacio aquí se ve con un mirador y esta con una plataforma ¿creéis que puede ser una buena idea? yo creo que sí voy a tener que quitar todos estos árboles porque si no voy a ver un pijo antes de construir aquí aceptar ese contrato fue la decisión correcta lo has demostrado gracias creo que lo que voy a hacer aquí es un un sitio de direcos audios es la naturaleza es la naturaleza del caos completamente cierto vosotros darle la razón vale sonreír y ha sentido tiene razón no es tanto ¿verdad? este sí que era el mundo perdido más verdecito tenía yo el muñecote muy guay levantaba la cabeza y gruñía por ahí andará todavía yo todo mi muñecote de dinosaurios que anda que no tenía unos cuantos todavía estarán por ahí me basta con una verja electrificada normal para los dilophosaurios el problema es que no quiero no quiero gastar electricidad en demasía voy a tener que poner un centro de creación jamón no obstante entonces hasta que no me lo pueda permitir no voy a hacer el resto de momento va a ser el tiranosaurio el que nos el que nos lleve un poco de la manita es que me gustaría más ponerlo por aquí pero bueno a ver al final no de hecho creo que lo mejor va a ser directamente demoler este camino si con tener un sitio de comida uno de compras y uno de entretenimiento de hecho es que a lo mejor quiero que estos sean dos cercados ¿sabes? el de los dilophosaurios aquí y aquí uno alargado con herbívoros con herbívoros de tamaño pequeño y medio y luego este para herbívoros grandes entonces voy a dejar el espacio así de hecho no me convencía este contrato pero da igual los peces gordos están contentos así que tú también deberías estarlo cuando tenga más dinero puedo seguir construyendo venga ánimo es que el asunto de construir por bosque es que no solamente hay que construir la cerca es que también hay que quitar los árboles hablando de lo cual si los quito primero veré mejor lo que estoy haciendo aunque luego los tenga que volver a plantar porque a los dilophosaurios les gusta el bosque no llega a cerrar vale pues nos hemos dejado una pasta pero tenemos un cercado ahora tenemos que ponerle agua y tenemos que ponerle comida ¿vale? o sea que todavía no está listo esto para de hecho vamos a hacer un laguete aquí así porque lo compartirán los dos cercados cuando hagamos el otro la putada es que mierda he puesto esto muy malamente he puesto esto muy malamente ahora donde coño pongo el mirador pues no de todos modos no puedo permitirme el mirador todavía si es que aquí tenemos que ir poquito a poquito 150.000 bueno casi estamos pondremos el mirador aquí que vea toda esta zona luego lo mismo tendremos que esperar un poco a poder permitirnos hacer los propios dinosaurios hacer el alimentador que es otra pasta es que esto es puto caro no tenemos un centro de guardias ni un centro de la UCA la estación de guardias habrá que hacerla aquí y el centro de la UCA no me gustaría tener que coger este espacio pero lo haré si es necesario vamos a ir viendo los fósiles mientras tanto que a lo mejor ha venido algo no no hay nada que vender pero bueno no voy a hacer los Deinonychus en este parque no porque los Deinonychus a ver son raptores grandes no voy a gastarme una gran pasta en hacer electrificados si puedo evitarlo aquí pues ya tenía un cercado de hormigón entonces algún tiranosaurio sabe si es dinero que va entrando el solito al parque se queda más pequeño el cercado de lo que me gustaría pero claro lo ideal sería haber podido poner esto ahí hombre lo que sigue es cierto es que cuando aquí ya hagamos dinero del copón si llega a ser el caso igual podríamos acabar poniendo un monorail aquí pero no voy a voy a limitarme aquí un monorail no hay electricidad sí que la hay cuánta electricidad me queda no obstante 12 pues nada ahora cuando vayamos subiendo aquí el nivel de dinero este este mirado por cierto aquí está puesto como el puto culo debería estar aquí donde está el tiranosaurio estará metido por ahí mira no tiene suficiente pradera en serio si nos decía que sí mintió o menos mal que nos enteramos si me despisto vale de puta madre si me despisto nos enteramos cuando empieza a reventar el cercado y aquí no nos lo podemos permitir no tenemos todavía helicópteros no tenemos nada no hay que permitirse la catástrofe por eso hay que ir mirando de vez en cuando hay que hacer el la estación de guardias hay que hacerla cuanto antes porque no podemos reabastecer los alimentadores así de sencillo pasa que vale un dineraco valdrá otro medio millón de pavos casi bueno el centro de guardia es este pero vale lo mismo 10 de electricidad nos quedaban 12 va a ser lo siguiente que haga me tendré que esperar al a tener el dinero no quiero aburriros chicos pero es que el principio de las islas es lo que es vamos a pedir un contrato de entretenimiento el negocio va bien pero siempre puede ir mejor planteate este contrato voy a tardar en tener paquicefalosaurios pero bueno ahora mismo voy a coger cualquier misión que me vayan a dar la islas se desbloquea con 3 estrellas esa es la gorda ya la gruesa la venosa digo que me voy chicos si es que ahora mismo donde queda la gente comida en ningún lado porque porque sitios de visitantes solo hay estos y de momento están de puta madre ahí querrán comprar aquí no ¿por qué? porque todavía no van ahí sí que quieren comprar igual sí que me compensa el hacer una tienda ya de algo para hacer una tienda directamente de ropa compras a tope si luego quiero entretenimiento hago una bolera que es diversión a tope no es tan diversión también tiene algo de comida y de bebida diversión a tope será el arcade cuestión de ropa y lo bueno es que si hay demanda empiezan a dar mucho dinero ahí va vale esto es razonable hasta que no tengamos más visitantes pues no va a haber dinero eso es así pero de momento mira esta ya nos da 800 pavos por minuto de momento vamos a estar con lo mínimo a ver luego ya habrá que poner aquí un refugio de emergencias busquen el aduendo perfecto en la nueva tienda de ropa a la camisetas 25 pavos una camiseta está de puta madre ha salido algo que podría ser interesante y es lucrativo vale esta la cumpliré desde otra isla si si bueno el primer error suele ser el más grave y donde empezó todo esto si no con el ADN prehistórico solo es un comentario o una advertencia tú decides este genoma lo hemos pelado verdad así es como lo quiero pelado aún así vale 300.000 pagos uno de estos casi 400.000 de inonicus cuánto cuesta fíjate lo haremos en la zona de raptores de la otra que dije que volvería a la otra y al final me quedaba aquí todavía volveré vale de momento van ganando visitantes según vayan ganando visitantes podremos ir aumentando el margen de beneficios pero no van a ganar en visitantes hasta que no tengan más visitantes y hasta que no tengan más visitantes no voy a cambiar el restaurante de comida rápida por un restaurante de verdad y no creo que vaya a hacer de estos hasta que no pueda hacer dos porque estos necesitan socializar un poco no sé si necesitan socializar lo suficiente para que uno solo se empiece a incomodar pero si necesitan socializar entonces lo que voy a hacer ahora es me voy a ir a la otra isla y voy a empezar a investigar el ADN de Pachyphalosaurus y de Brachiosaurus y cuando los tengamos y tengamos estas misiones por lo tanto podamos soltar ya un Pachy y tengamos ya el genoma del Brachiosaurus completo y tal empezaremos a ganar algo más de pasta también es posible que simplemente antes de irme a la otra isla para hacer eso me quede aquí esperando un rato a tener los 700.020 para soltar dos Dilophosaurus y sea entonces cuando me vaya pero en ese caso a lo mejor nos lo mostraré a no ser que se me olvide cortarlo porque va a ser un coñazo de espera así que pues eso regresamos a Isla Tacaña venga ya sabemos que es muy bonita al final al final me he dejado todo el dinero de la otra isla en mandar más expediciones y hostias porque no he podido evitarlo ya iremos haciendo dinero para crear Dilophosaurus y demás aquí estábamos haciendo Ceratosaurus para darle victorios en combate a Metalimberhaiden espero que no se nos muera de viejo primero vale pues voy a seguir gestionando cositas aquí lo primero es ver si necesito si puedo coger más contratos no puedo tengo el del metriacantosaurus a lo mejor debería rechazarlo si voy a rechazarlo voy a restringirlo y voy a pedir otro de ciencia tenemos una nueva oferta fácil ese se cumple solo ahora bueno no no se cumple solo porque les he mandado a los equipos a porque ya tengo dos equipos que a lo mejor es algo que alguno de vosotros se ha dado cuenta antes que yo los he mandado a que me busquen fósiles de Diplodocus Camarasaurus y Brachiosaurus aquí van bien hay un poco de comida de hambre ahí ¿por qué? aquí hay sitio de sobra espérate voy a mandarlos de vuelta y alguno lo voy a mandar aquí le quiero para aquí a los aureos uff no es gran ADN pero bueno está bien de Camarasaurus no es lo que necesito de Diplodocus tampoco es que me he equivocado al mandar una de las expediciones y lo mandé donde había Diplodocus en vez de Brachiosaurus necesitamos el Brachiosaurus al 100% y también una cosa que voy a hacer es ir completando investigaciones desde aquí bueno cuando estén las mejoras las pongo en los sitios ¿ves? no entiendo por qué tienen hambre es como tenéis aquí un pedazo de restaurante del Copón un bar sí que podría poner una tienda una tienda y un bar sería lo ideal para poner aquí creo yo si pongo una tienda pongo una tienda de ropa limitaciones del terreno porque por esa curvita de ahí atrás me cago en la puta y dónde está qué otra cosa quería yo poner qué otra cosa quería poner si lo acabo de decir tienda de ropa una bolera por la diversión no, un bar un bar quería poner pero el bar no lo puedo poner yo el bar no lo tengo desbloqueado es esto tengo uno pero porque me venía con el parque entonces voy a tener que poner yo algo que que sea divertido pondré una bolera que también añade un poquito de comida y tal parece que la expedición fue un éxito aquí tienes una recompensa por lo que has conseguido en Isla Tacaño gracias vale un dinosaurio está muerto ahora me ocupo de él a tope ¿dónde está el cadáver? aquí un estrutiumimus como no llévate el muerto el otro estrutiumimus lo bueno es que socializan con lo que sea los estrutiumimus no tiene por qué ser con más de su especie hostia aquí me he columpiado la bolera no es tan popular la bolera no es tan popular igual debería pasar de hacer boleras intentar hacer tiendas que también entretenimiento ya puse refugio de emergencia aquí los equipos han vuelto ¿dónde les había mandado ya por Paki? ¿dónde les había mandado ya por Paki? dinosaurus hay que recargar este alimentador y el otro también la verdad ¿cómo va Alekai? espacios de tarea llenos es verdad que estos no los tengo mejorados bueno para eso tengo otro coche nos dirigimos al alimentador añadiendo tarea después de inmunitaria siguiente mayor densidad ósea y al antienvejecimiento cerebral el siguiente que haré será este como rugen los cabrones tenemos subestación grande mola ¿podemos sustituir directamente? no no podemos reemplazar directamente pero fijaos tiene una cobertura mucho más grande me van a venir bien para el otro parque quizá no no te creas en otro parque esto de espacios pequeños me hubiera venido bien para este mira como he mandado a reabastecer este y justo este pues justo ahí está ¿por qué tardas? si es darle a un comando mira yo te enseño ya está ya que estoy boom foto toma 80 dinosaurios tomando el control pasen por caja pasen por caja diplodocus diplodocus vamos a tener el diplodocus mucho antes que el brachiosaurus que es el que necesitamos para que falosaurus no necesitamos mucho nivel lo que necesitamos es simplemente hacer uno con una mejora concreta ¿quién ha muerto? ¿y por qué no se han completado ya mis bueno si los los estructurinos tenemos que palmar más ah iba a decir porque no se han completado estos vale es que no me habré enterado de cuando salieran pues nada se va a liar dadme una misión de algo un contratillo de acaba de llegar un nuevo contrato a la mesa tienes que echarle un vistazo acabo de hacerlo ah mira además justo tenemos este aquí esencial de la seguridad nos acaba de salir un contrato de fotografía dale un repaso a ver qué te parece ala hecho podría fotografiar la pelea vale yo también he hecho mis pinitos en la fotografía aunque nada tan bueno como esto vale entonces ahora lo que quiero es pedir otro contrato has captado unas imágenes extraordinarias eso basta para completar el contrato enhorabuena uno de entretenimiento eh te traigo un contrato que está recién salido del horno y aquí lo que quiero ahora es ver cómo estos se dan de hostias transporte de aquí un proceso hola hermozo ya viene ya viene ya viene ya lo ha olido hay mierda a ver si no lo voy a ver encima nada de momento solo se están se están midiendo no vienen a por mí los dos esquiva uno esquiva al otro madre mía qué nivel qué control qué 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 no vais a matar ni siquiera un poquito es así querido amigo tenemos los hits que quieres escuchar y ahora no se muevan o se no se ahí madre en la frenada aquí aquí se van a dar de hostias mamá a la foto de portada que se maten yo me voy a lo de los fósiles bien ok vamos a volver al centro a coger el coche antes de que se pire porque cuando Metal Inverhaiden se carga el Ceratosaurus hostia impacto confirmado hay que chetarlo aquí con favoritismos todos los que hay todos los del mundo ¿quién ha muerto ahora? el Coritosaurus para sorpresa de nadie la verdad vamos a recoger el activo ya podríamos ir sacando algún otro dinosaurio por aquí hay no lo ha matado y no cuenta como victoria en combate entonces hay mira que se van a volver a sacudir lo va a reventar ahora va por el cuello ya lo sabéis ahí está lo reventó terminando un combate poca salud me dice ah que tiene todavía un 1% vale ya no lo tiene todavía se estaba desangrando en sus últimos estertores en camino para recoger el activo vale ¿dónde está el coche? no te vayas tan deprisa vamos a volver a curar al Rex y le soltamos el otro Ceratosaurus nuevo ADN viable de Diplodocus una puta boca ok hay que seguir explorando el mundo no aquí no cojones Brachiosaurus Brachiosaurus ya es viable pero necesito que sea 100% Chasmosaurus no es lo que busco pero tenemos mucho uy venga se aprovecha ¿dónde crees que vas chaval? si tú hoy tienes un solo cometido tu cometido es estar aquí cerca es todo lo que tienes que hacer necesito una victoria más en combate de Metal Inverhaiden de hecho podemos mejorar y fielísimamente más su salud no te diga aquí que no bien tenemos viable ya el ADN de Brachiosaurus madre mía es buen support en la segunda pelea que haya será cuando lo mate y va a ocurrir enseguida porque no se aguantan pero mientras tenemos cosas que hacer las expediciones todavía no han vuelto lo otro solo era el aviso de los ADN que estaban en proceso el Ceratosaurus está en la mugre pero vivo todavía aquí viene el Tiranosaurio otra vez a por él echa el freno de mano madre mía a mí no me mires va de cicatrices el cabrón hasta arriba que aquí no que aquí no hay nada que ver que no hay nada que ver te meto el saludo 84% dentro de lo que cabe porque nosotros solo le podemos curar una parte del daño lo que es medicina pero su problema no es medicina ya su problema es que está rajado de arriba abajo diplodocus tenemos ya se están dando de hostias ya me siguen dando Chasmosaurus en vez de Pakizfalosaurus voy a tener que ir a algún otro de los yacimientos posibles ir al combate no me interesa tanto como coger el coche por más que intente seguir escapando ya lo reventó la buena foto misión completada ha sido violento pero Metal Inverhaiden es el rey de la jungla de la bueno de la pradera que es lo que le gusta la pradera porque hay un peligro de dinosaurio donde hay un peligro de dinosaurio que dinosaurio es un peligro oh un Chunkingosaurus se ha escapado por algún motivo absurdo pues vamos a coger este coche de hecho que está relativamente cerca y vamos a coger a la UCA y a sedar al dinosaurio ¿por qué te has escapado amigo? no aquí no me vale de nada ver sus stats a ver el otro Chunkingosaurus ¿por qué estás tan incómodo? porque se te ha escapado el amigo y porque no tienes agua ¿qué pasa? ¿los dinosaurios grandes no te dejan beber o qué? toma agua vamos a hacer un par de pocitas aquí y allá ¿sabes? ¿a dónde vas? a reparar la verja vale a lo mejor es que los cerotosaurios uy los ceratóxidos torosaurus estiracosaurus y demás estaban haciendo sindicato ¿sabes? y no y no les estaban dejando beber les tenían ahí acojonados todo territoriales ellos ya no es una amenaza así que tengo que volverla a meter en el cercado antes de que sea el otro que se me escape eso o sedar al otro también ahora que lo pienso puede ser una buena idea ¿dónde está el helicóptero? está volviendo a la base le voy a decir que me sede al otro chungkingosaurus también porque se me va a poner en peligro ya la cosa y un saúl sin vida de momento dime dónde está el que han sedado estos que no lo veo epa aquí trámelo aquí adentro ¿dónde está el dinosaurio sin vida? imagino que aquí un tercero aquí es que ya son todos muy viejetes y este en cuanto me lo ceden lo vuelvo a mover y lo pongo en el mismo sitio más que nada una medida de control para que no se me vaya a romper verjas mientras que le traigo al otro ¿veis? ya está y ahora que me están trayendo al otro pues simplemente lo muevo de lado porque están fíjate en comodidad cero lo justo se me iba a ir de control vale aquí empiezan a tener poco de socialización pues vamos a soltar un par de dinosaurios los negocios no siempre son limpios o fáciles pero siempre son necesarios mira este contrato hay que vender dos parasaurolopus de momento no hemos vendido ningún dinosaurio vale comida va bien aquí es phalosaurus ya tenemos suficiente para hacer uno tenemos mucho diplodocus podría empezar a hacer algún diplodocus en el cercado aquí grandote estaría bien ¿cómo va la bolera? sigue estando en la puta mierda está un poco en la mierda voy a mandarla a tomar por el culo esta bolera la gente dice que quiere diversión pero luego le da diversión y no la quiere toma por culo la bolera ahí va ¿veis lo que me habéis hecho hacer? queremos diversión queremos diversión queremos bebidas no sabemos que el restaurante vende bebidas que ven por culo si le parece divertido ver el tiranosaurio no se merece la diversión es que no sabe de qué coño va la diversión el otro coritosaurus ya estaba tardando vamos a obtener el activo investigaciones ya no me quedan muchas quedan dos ya imagino y las demás las desbloquearé en Sornath que es ya el último desafío vale vamos a ver voy a ir haciendo voy a ir haciendo brachiosaurus y diplodocus tenía una misión de paquizofalosaurus pero era del otro lado tengo que vender dos de estos voy a fabricar dos y los voy a vender los dos incuba con éxito un carnívoro ay eso no me cuenta los que tenía aquí incubados y solté para pelear qué pena vamos a soltar otro dilofosaurus creo cuántos tengo ay mira uno está muerto uno se acaba de morir pues ya está reemplazado el primer dilofosaurus la verdad es que ya era más viejo que varios de los que se han muerto de aquí madre mía la oleada de muertes hay que jubilar aquí a a la población un otro par de coritosaurus creo que ya puedo dejar de buscar paquizofalosaurus y centrarme más en el brachiosaurus ahora que lo pienso porque del paquizofalosaurus lo único que necesitaba era la modificación genética a ver si que me conviene que suba por encima del 50% eso es lo que quería porque en el otro centro no creo que vaya a poderme permitir meterle mejoras al centro de viabilidad y tal no muchas porque eso también es electricidad no solo es dinero este hijo de puta está atacando la valla ¿por qué estás incómodo? porque no tengo bosque no tengo bosque guardias guardias que no tengo bosque ahora que no se me incomoden los demás vale ya tiene suficiente bosque a ver si el gilipolle ese va a seguir atacando la valla hasta que la rompa pero bueno este está en su puntito crítico ¿eh? los tiracosaurus no son muy hostianistos tampoco son unos intransigentes de mierda con la comodidad bueno vamos a mandar a un equipo a que repare la valla está a tomar por el culo macho respondiendo para la reparación iba a tener que ir reabasteciendo estos alimentadores tarea recibida dulce dientes descompletada con eso tenemos ya la mayoría de cosas fuerza cardíaca a ver cómo se completa esto enfermedad contraída ¿por quién? y cerca rota claro el segundo equipo se va a ocupar del brote este el hijo puta claro se ha escapado chungkingosaurus no voy a volver a hacer en la puta vida macho tarea recibida recibido no voy a volver a hacer un chungkingosaurus en la puta vida debería ser un refugio por aquí no cabe aquí cabe uno pues voy a fabricarlo que no viene mal aunque no creo que lo abra ya a estas alturas pero justo mira ha hecho bien porque se iba a escapar también ya les estaba subiendo la comodidad ya me han dado el salón recreativo venga a ver si con eso sí que se entretienen los de aquí madre mía consiguen escapar de uno y les llega al otro la belleja ya está reparada cuando reabastezca uno lo mandaremos a que reabastezca los demás a ver si esto se termina de construir de una puta vez solicitud de reabastecimiento recibida dos muertos y otra vez enfermedad confirmando tarea me había salido también este pero este está muerto recogida de activo no no lo voy a transportar hasta que no me hayan sedado este también aquí ya no hay peligro ahora lo hay en el medio que les den por el culo digo digo ya no hay peligro no este no cojones el otro los Parasaurolophus terminarán terminarían hace dos horas solicitud de recogida de activo pero todavía no los he soltado y aquí quien más sigue enfermo tío que pasa que no le estás acertando el coche donde está el coche aquí cada vez que le da uno se pone el otro Parasaurolophus muy bonito él salían en el mundo perdido también la cresta esta que tienen probablemente un poco cámara de resonancia para los gruñidos que hacían bueno esto ya me va más una Parasaurolophus su distintiva cabeza crestada supone un reto para los científicos un callejón sin salida evolutivo que ahora sabemos que es muy eficaz en esto debería consistir la investigación de Jurassic Park en descomposición me cago en la puta que rápido tanto tiempo no, no creo haberme olvidado de este cadáver rápidamente lo que estoy buscando es que alimentador es el que se supone que está vacío este supone que está medicando aquel aquel está vacío el coche que estaba aquí ha vuelto ya sí se ve que sí aceptando solicitud de reabastecimiento recibido entrega completada vale se está comiendo la cabra o sea que esa era la última cabra que tenía no hay peligro de que se nos vuelva loco para saurolofus necesitan más socialización ¿cómo los vendo? ese es el asunto los tendré que sedar primero imagino fijando tarea adicional ¿dónde está el otro parasaurolofus tío? añadiendo a la lista bueno comodidad va subiendo como veis de estos mamones aquí me quedarán un par de ellos ya no quedan brotes de la enfermedad ahí tengo estos dos cuando uno se muera al otro lo sedaré y lo trasladaré a aquel lado los peritosaurus deben ya tener barba y los fósiles me estarán cogiendo moho en el laboratorio hay un nuevo contrato que quiero que consideres que manía con el chasmosaurus no voy a ser chasmosaurus tengo el parque lleno de ceratóxidos al final voy a acabar teniendo esto lleno de de cuernos y me van a acusar de cosas me van a llamar el parque rompe matrimonios entonces a ver como como decido que lo vendo con la R en camino para obtener el activo ahora he vendido los dos dinosaurios que querrán hacer con ellos pues yo que sé tío filetes de parasauro porque para otra cosa aumentamos un poco la demanda quitando personal en pánico por qué por los helicópteros supongo transporte de activo en curso por lo que me cuentan esta vez te has superado con ese contrato de venta si es así buen trabajo venga misión de seguridad ingeniería agresiva puta madre eso ya lo tengo contener a nuestros animales puede suponer una verdadera prueba de inteligencia y fuerza pero para esto se necesita algo más aquí nos van a meter a cantosauros pues lo primero está ah pero hay que sacar un Deinonicus con la modificación de instintos agresivos mierda para muchos de estos animales su estado natural es el de agresión contenida pues en este proyecto vamos a desatarla amplificarla incluso así podrás entender quién eres realmente y qué pueden llegar a ser ellos los dinosaurios este tío cada vez da mejor espina primero necesitamos investigar las modificaciones genéticas buscamos genes que puedan tener un impacto en los rasgos específicos de los dinosaurios su agresividad su tasa de ataque y cosas así y la doctora Dua no necesita saber nada de esto este es un aspecto que no quiero volver a repetir entendido me han comunicado que la investigación ha terminado podemos proceder a modificar genéticamente a los animales en concreto con una conducta hiperagresiva espera ¿qué vas a hacer con estos dinosaurios? de verdad espero que sepas lo que estás haciendo porque yo lo sé lo sé y lo he sobrevivido lo cual es algo que tú aún no puedes decir no hay problema ¿por qué coño me han abierto verjas? hijos de puta esto no ha ocurrido por accidente que justo cuando me que justo cuando me dan esta misión de pronto se abran puertas esto fíjate esto es sabotaje ¿qué puedo decir? lo hiciste bien he cancelado lo otro porque me he dado cuenta de que prefiero hacer primero los miradores que también me han abierto la del tiranosaurio ¿dónde están los refugios? ¿dónde está el otro coche? sabotaje resuelto no, el sabotaje no está resuelto ah, pues sí pero sigo teniendo todos los dinosaurios por ahí resueltos no hay problema recogida de activo uno se ha muerto porque lo habrá matado un carnívoro escapado claro ay madre un huayangosaurus un diorphosaurus a otro este se lo va a ventilar el rex fijísimo venga ánimo que vosotros podéis tengo que coger el control ah, mira este con un tiro vale señoras y señores como medida de precaución y por su seguridad diríjate al refugio más cercano a por aquel otro le voy a mandar a él he visto que había otro pequeño por aquí un dilophosaurus yo no le voy a poder coger en el en el bosque el dlp es dilophosaurus voy a mandar al tiranosaurio que ese sí que me importa muchísimo su bienestar súper prioritario el chunquiangosaurus que si no el otro se me va a tomar por el culo este otro dilophosaurus y en cuanto me ceden a este transporte completado lo mandamos también mientras tanto el parque puede volver a abrir señoras y señores la vez que buena misión que feliz estoy de haberla aceptado ahora que el parque ya tiene 27 millones de dólares espérate ha abierto el parque guato abierto con dilophosaurus por ahí vale muy sabio pero bueno vamos a la uca en el ajo espera hay más de un dinosaurio que es un peligro ahora mismo porque el otro tiranosaurio está suelto la madre que lo parió bueno imagino que ese lo terminará rápido creía que este no había llegado a escapar pero vamos chavales todo de vuelta para adentro si la gente aquí va por donde sale de la polla la verdad es que no tengo ningún refugio de emergencia en lo que es aquí en el medio podría estar bien podría ser hasta una buena idea que tenía un tiranosaurio aquí tengamos un refugio de emergencia ala para adentro nenes el tiranosaurio va para allá ya podéis correr confirmada el activo ha sido transportado recogiendo activo que abastecer está vacío este solicitud de reabastecimiento confirmado venga podemos volver con lo que estábamos cuando ya veamos que esto pasa cero es que ya podemos ir a recoger el tiranosaurio vamos a poner los miradores primero no aquí voy a poner una galería para cubrir el resto del terreno transporte de activo en curso apagón aquí esta central no vale para nada una puta basura de central eléctrica voy a tener que reemplazarla ya fijando tarea adicional por una mediana camino no conectado ¿dónde? que tiene un camino no conectado tío no me lo dice solo puede ser de lo que acaba de completarse pero tiene un camino ahí en fin me importa un huevo vamos a coger el tiranosaurio y llevarlo al sitio ah ya sé que cojones es lo que tiene un camino no conectado los centros que estoy abriendo ahora tienen los que tampoco tienen electricidad claro dicen que hay un nuevo contrato disponible espera he abierto todos los refugios en vez de cerrarlos que sabio soy vale los que no tienen electricidad ni camino son los miradores de aquí primero voy a hacer el cercado voy a hacer el laboratorio de creación no sé en qué lado ponerlo ahora que lo pienso un problema tampoco me he dejado muchas opciones voy a hacerlo aquí en el rinconcito soy el tiranosaurio desde aquí colega la verdad es que aquí una subestación una subestación grande no tiene sentido la podría poner aquí en el medio voy a poner una subestación aquí en el medio a ver si me la revientan pura curiosidad en serio a ver si me la si me pueden atacar la estructura lo pongo porque la verja no es electrificada porque no me importa tantísimo la integridad de ese edificio concreto lo pongo no me importa no me importa Instintos agresivos 2 Es lo que hay que ponerle a los de Inonicus Espérate que antes de nada Bueno, a los de Inonicus, al, porque pienso hacer solo uno Pues está claro que esto lo quieren para darme problemas Puedo bajarle un 5% la viabilidad sin problema Espérate, mierda, lo he hecho mal Vale, pues ahora sí que tengo que hacer dos Porque no le he puesto el gen Esto es resiliencia No, esto es aprendizaje intuitivo ¿Cuál instintos agresivos? Aquí no está No Esta es Va a hacerme lo inviable Un 8% de inviabilidad Hay que poner un alimentador Siempre puedo no soltar al Al otro, eh Voy a poner un alimentador de cada tipo Porque este centro es grande Creo que a los de Inonicus la selva les vendrá bien Pero lo tendré que mirar muy Muy atentamente en cuanto salga Y ver si le tengo que quitar árboles o qué Bueno, ninguno de los demás cercados está No hay ningún cataclismo Por aquí Nada se está yendo a la mierda No No parece Ningún apagón va en proceso Puntuación de instalación Está en picao cayendo Supongo que por haber tenido El problema de seguridad Bueno, llamémoslo problema ¿Vale? Dejémoslo ahí No me he fijado en el personal Está bien Todavía no llena Me habían dado un edificio nuevo Que es el salón recreativo Vamos a ver si esto les da diversión a la peña No me lo deja No me lo deja poner aquí Qué triste estoy Os quedáis sin arcade Por tiquimiquis Y mira como con las amenazas ya Acabamos llegando a un acuerdo Ok, poca demanda Estos siguen queriendo bebida, tío Y comida Es como, tíos No puedo acercar más Al restaurante Yo tengo por el culo Aquí habrá demanda de todo Ahora que lo pienso Si Lo que pasa es que aquí Será difícil contentar a todos Más que nada Porque No van a llegar Igual de fácil Desde estos dos Que desde este Pero si Les voy a poner uno de cada Y me curo en salud A lo mejor esto ya sí me obliga A sustituir la central eléctrica Lo cual tampoco es ninguna mala idea El primer denunicus está listo Vamos a poner platos De momento Vamos a poner aquí camisetas De momento Tened en cuenta que en esta zona del parque No van a estar viniendo Hasta que no Haya una razón para venir Y esa razón se la vamos a dar ahora De todo modo se puede que haya hecho bien En soltar un segundo denunicus Pero lo más probable es que sean sociales Ah Es como una crestilla de plumas Que le han puesto Bueno En tal caso me ofende menos Hay que vigilar Monitorizar Y evaluar Esta nueva raza De dinosaurios agresivos Si te soy sincero Esto no me gusta Sí ya No tiene que gustarle Lambert A mí me gusta por los dos Ocúpese de mantener a salvo A los míos Mientras hacen su trabajo Por favor Es mi trabajo doctor Sí Hágalo pues Deberían ya Tener una asociación decente Hay que tenerle respeto Y eso es lo que tienes aquí Una de ignónico Voy a quitarles aquí el gen A los demás que haga Voy a hacer alguno con color Qué cojones Si nos vamos a meter en problemas Nos metemos en problemas De cabeza Hay que quitar Hay un cadáver por ahí Dame visión de mapa Este es el objetivo La comodidad baja ¿Por qué? Está inquieto De pradera va bien De bosque va bien De socialización Ha ido subiendo un poquito Pero me viene bien Que haya otro más Le he hecho dos Chungkingosaurus ¡Oh Dios! Crisis, crisis, crisis Hay que recoger un activo ¿Dónde está el otro Chungkingosaurus? Aquí había dos Ahí está A sedarlo Para llevárnoslo Al otro lado Hay que reconocer Que lo has hecho De maravilla Hay mierda Le he mandado al otro A donde Camarasaurus y Diplodocus En vez de a otro sitio Donde haya Brachiosaurus Tengo que pedir ahora Otro contratito Un ratito En la división de ciencia Siempre estamos buscando Formas de mejorar Los resultados Voy a completar El Diplodocus Antes que el Brachiosaurus Ya lo verás Tampoco voy a llorar ¿Sabes? Tampoco Tampoco me quejaré Me habían dado Una investigación nueva ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Vale De edificio A lo mejor Debería aplicarla Así todo Yo tengo que hacer Esa puta Esa mejor Mejora ya De electricidad Porque quieras O no Las mejoras Estas son Menos importantes Pero sí que Quiero poner Al menos Un nivel De cada una Todavía nos sobra Algo de electricidad Bueno Este está inquieto Por socialización Lo bueno es que Le he puesto Una puta valla De hormigón Lo malo es que Estos todavía Tardan un poco En salir Y este ya Le está atacando A la valla Guardas Vais a venir A reparar Que vais a tardar Un rato Es el verdadero problema Equipo en marcha Para la reparación Pero imagino que la valla Aguantará Bastante tiempo No debería ser nada fácil De tumbar Y lo hizo A ver Helicóptero Me lo ceden Y el de transporte Este Me lo traes aquí En camino Para obtener El activo Claro A los otros No los puedo Soltar Así sin más Vale Sí Ya está Reestablecido El vallado Pues para que no se me incomode El otro que me queda aquí Voy a soltar a los dos Porque si no El que ya está suelto En el cercado Estando solo Fijaos La comodidad Como baja No tiene suficiente agua No No tiene nada de agua Ser es subnormal Mira que lo dije Mira que lo dije Un par de charcas Queda muy guay Vale Ya tiene suficiente socialización Y el agua Lo resolverá ahora El mismo Que para algo Sabrán beber Encima está lloviendo ¿Qué hacéis vosotros aquí? He abierto el puto Refuge de emergencia Por algo A por él va Verás como lo mata Antes de que me lo cede Ahí está O venga ¿A qué coño He puesto yo 80 mejoras Si es que estaba ya hecho Vamos a volverlo a alojar Que ya nos queda solo Un poquitín De tiempo Para la misión Cerramos el refugio Y llegamos Regresamos A la normalidad Toma Estamos petados aquí A lo mejor he perdido Algún fósil Por no tener espacio Debí demandar Una expedición Sin extraer Luego los fósiles Vale Puntuación Instalación Es lo mismo A ver Pues mientras estemos Con parte del parque cerrado Baja Eso es así ¿Esto hace dinero o qué? No hay electricidad En algún sitio Por apagón En la central Ah es en la mediana Bueno Si esta la tenemos Produciendo a toda hostia Si El otro Este como va Este le hace falta Y luego lo voy a mandar Al otro lado del parque Que esto es que no Les irá haciendo falta Ya Este aún aguanta bien Fijando tarea adicional Esto no hace tanto Que los reabastecí Vale Contador está bajando Ya Ya no me queda Ninguna investigación Que hacer Espérate Que tenemos un cadáver Probablemente aquí Te doy las gracias El último Estrutio Mimus Vamos a sacar aquí Algo ¿No? Otro par de Estrutio Mimus La verdad No me la pienso jugar Tenemos el parque Ya con bastantes crisis Estamos haciendo Cosas aquí Muy cuestionables No queda nada Que investigar Por más que diga Novedad 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 No hay nada Que hacer Vale Completado No se me iría agresiva Dos millones de pavos Metrecanto Salud Disponible Cuando ustedes trabajan En los parques Sabía que algunas veces Nos meteríamos En un terreno Moralmente ambiguo Me refiero a que Trabajamos con animales Que no deberían existir Así que Supongo que Habrá días como este En los que Aunque el proyecto Sea un éxito Siento que hemos perdido Me han contado Que Lambert Boo Y tú Tramabais algo Algo potencialmente peligroso E irresponsable Sé que tenía que vigilarlos Pero parece que Voy a tener que empezar A hacer lo mismo contigo Ah, pero si ya lo teníamos aquí Nos lo han dado ya hecho Como el Dracorex No hay que investigarlo Como pasó con el Estiracosaurus Estos son los del Los del DLF Que nos metieron El buen Adosaurus Fragilis Si quieres tener Una situación En la que estos animales Confíen de verdad En ti Hay ocasiones En las que tendrás Que dejarlos sueltos Y que hagan Lo que hacen Aunque eso signifique Que quieran matar Porque eso es Lo que necesitan hacer Vale Tenemos viable El genoma Del Camarasaurus Puedes ayudar con esto Y deberías Eso debería estar fácil Ok Mis Deinonychus Están Chachipiruli O que Cerca rota De puta madre Los de Inonychus No están Tan chachipiruli A ver Parece que lo están Pero que aún así Me piensan dar problemas Será probablemente De hecho Probablemente Esto me lo Este ocurriendo Por la misión Que acabo de coger Porque si no Es como Es una misión Demasiado fácil Que no muera gente Porque se los coman Carnívoros En un momentito En lo que es un ratín Que es lo primero Que pasa Pues que se escapan Los carnívoros Pues a ver Pues no No es casualidad Se ha muerto Algún dinosaurio Pero no sé cuál Confirmando tarea Aquí Un chungkingosaurus ¿De qué te has muerto tú? Ah bueno Claro Es que este es el que traje Desde el otro lado Ya era viejete Lo traje de hecho Precisamente Porque se le había muerto El compa Aquí sigo teniendo Dos ¿No? Sí Pues aquí Cuando uno se muera El último Lo venderé Y no voy a volver A hacerlos Que dan problemas Los cabrones Este se va a escapar ¿Este se va a escapar También o qué? El helicóptero Está en camino Pero Sí Están tres Fuera Recibido Recibido Solo queda uno Dentro Tío Activo en el aire Les hemos puesto Todas las mejoras De precisión Velocidad de recarga Y demás Me pregunto Si eso funcionará Vale Sí Si funciona Para ellos Claramente Es decir Me pregunto Si eso funcionará Para ellos O si funcionará Solo cuando yo Lo controlo manualmente Pero no Ha tardado muy poco En En dormir Al primero de ellos Ahí va el segundo De puta madre Pues sí Sí que Sí que se notan Las mejoras Y este es el tercero Y último Y ya está Pues hostia De puta madre Buenas mejoras Sí Sí señor El refugio O sea Aquí no hay quien coño Suba la puntuación De instalaciones Pero vamos Que Damos un contrato De ciencia Se ha presentado Una oportunidad Hostias ¿Por qué me hacéis esto? Lo suelto aquí Y que se maten Para siempre ¿Qué crees que no? Ah no Claro Ahora lo que tengo que hacer Con el Metriacantosaurus Es excavarlo Hostia ¿Y de dónde era El Metriacantosaurus? La verdad es que no me acuerdo De dónde coño era Sería de Reino Unido Ni puta idea Creía que sería de Asia Pero no Lo bueno es que es único En su yacimiento Lo cual es de puta madre Brachiosaurus Ya lo tendré Al cien por cien Con esto Vale Vale pues Ha sido tensa la cosa Pero bueno Creo que va a quedar aquí Ya el capítulo Chicos Se ha liado muy parda Han pasado muchas cosas Horribles Los carnívoros No han matado a nadie En En estos últimos minutos Ay madre Que puta locura Vaya un episodio Tío Encima hago Putas verjas de hormigón Y me da una misión De que se me escapen Los dinosaurios Pues de puta madre Así que Completamos Aquí como va la peña De población Y demás Como vida Bien Pues ya está No tengo más Que decir Pues entonces Si Aquí voy a dejar El episodio Chicos Espero que os lo estéis Pasando bien Que os estéis Mantiendo entretenidos Mientras se me escapan Los dinosaurios Y se comen a la peña Y mientras la peña Se esfuerza Todo lo posible Para que se la coman Los dinosaurios Y nos veremos En el siguiente episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces Chao Chao